El capitán del FC Barcelona, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Se ha escapado la oportunidad de ser líder y se han escapado dos putos importantes. Sí, está claro que sí, que teníamos que salir a ganar y lo hemos intentado unas y mil veces. Ellos han estado muy metidos atrás, ha costado mucho. En la segunda parte, pues, hemos encontrado más la posibilidad de los centros y remates y hemos llegado a tener ocasiones y a crear peligro, pero ha faltado esa chispa de suerte. No, ellos han planteado el partido así para defender con dos líneas de cinco prácticamente porque Sandro se ponía con los medios y a que pasara el partido. No nos han hecho ninguna ocasión, pero sí que han estado sólidos atrás. No sé si, bueno, ayer Luis Enrique hablaba de un rival que se iba a cerrar. No sé si esperabais un rival tan cerrado y con tanta acumulación de hombres. Sí, sabíamos que iban a jugar con defensa de cinco, aunque luego sí que es verdad que han estado muy encerrados atrás. O sea, más de lo que te piensas tampoco, porque tampoco exactamente planteamos dónde va a estar la segunda línea. Pero sabemos que este tipo de partido es difícil, ¿no? Lo hemos intentado una y otra vez, hemos tenido largueros, hemos tenido goles anulados, pero así es el fútbol, que si no estás asaltado, pues, no puede ganar y hoy se han escapado dos puntos. Sergio, ¿hasta qué punto se echa en falta a Messi y a Luis Suárez? Bueno, son dos de los jugadores más desequilibrantes que tenemos, los que más marcan la diferencia en la zona importante del campo y siempre se echan en falta, pero ahora no puede ser ninguna excusa porque no han podido estar y había equipo y plantilla suficiente, pero no ha podido ser. Sergio, gracias. De nada. Sergio Busquets, el capitán...